hola amigos como están bienvenidos un nuevo vídeo el día de hoy vamos a completar todos los desafíos de la semana número 11 recuerden que estos desafíos son filtrados y se van a activar este jueves 27 de mayo amigos así que empezamos con esta guía rápidamente el día de hoy amigos amigos para completar nuestro primer desafío épico de la semana número 11 con ser va todo el escudo durante un minuto así que cómo vamos a completar este desafío yo creo que primero ustedes van a tener que ir a los camiones del ur ustedes deben saber dónde se encuentran sus ubicaciones yo creo que ustedes ya deben saber uno se encuentra cerca a pantano pegajoso otros se encuentran cerca acumulaciones airadas tenemos aquí dos camiones del ur cercano al parque placentero aquí y aquí y también tenemos otro en seto sagrado así que yo creo que la mejor ubicación sería ir a esta zona donde se encuentra patano pegajoso y simplemente vas a aplicar este campeón camión del ur que se encuentra dentro del área de pantano pegajoso simplemente vas a llegar a esta ubicación y vas a aterrizar y rápidamente solamente solamente tienes que esperar un minuto para que te cuente este desafío recuerda recuerda que tienes que conservar todo el escudo durante un minuto así que tienes que esconderte o campeón un poquito para que así con cerres y completes este desafío también puedes ir a los que son los conductos del pantano pegajoso completar tu escudo llenar tu escudo y mantener ese escudo durante un minuto así que es un desafío fácil y simple que ustedes pueden completar el día de mañana 27 de mayo así que amigos vamos con el siguiente desafío el viernes amigos para completar nuestro desafío número 2 muchas tres vendajes o vendas así que simplemente vamos a ir a yo creo que fácilmente ustedes pueden ir a una ubicación este después de conseguir sus vendas obviamente pueden ir a cualquiera de estas fogatas o simplemente pueden ustedes ir esperar que la zona a éste llegue a ustedes para que así se quita algo debido también quitarse vida obviamente no y yo creo que fácilmente ustedes pueden completar este desafío que es muy fácil solamente consigue la venda yo creo que si encienden una fogata y se quitan algo de vida no chicos así que de esa manera ustedes ustedes pueden completar este desafío si recuerden usar estas tres vendas o tres vendas para que así puedan completar uno de los desafíos épicos de la semana número 11 así que amigos yo creo que es un desafío fácil y simple vamos con el siguiente desafío el día de hoy amigos para completar el desafío número 3 juega a tres diferentes modos de juegos en este caso ustedes van a tener que jugar tres diferentes modos de juegos solamente cambian aquí las opciones y pueden jugar cualquiera de estos modos de juegos disponibles el día de mañana el día 27 de mayo así que amigos ustedes pueden jugar cualquiera de estos modos de juegos para así completar estos desafíos recuerden que tienes que jugar tres modos de juegos diferentes para completar el desafío número 3 quien juega a tres diferentes modos de juego así que de esa manera amigos ustedes van a completar este desafío número 3 es muy fácil y siempre así que amigos yo creo que vamos con el siguiente desafío el día de hoy amigos para completar nuestro desafío número 4 gasta barras de oro con disparo mortal y si tienes la traducción en latino se llama muerte certera así que esta sería la ubicación donde encontrarías a disparo mortal así que tienes que llegar a esta ubicación exacta donde se encuentra el npc y gastar un poco de barras de oro en lo que sería este tendría que gastar un poco de barra de oro en lo que sería alguna de estas armas exóticas que posee muerte se espera así que esta sería la ubicación exacta donde tendrías que llegar y aquí encontrarías a muerte certera tranquilamente en esta zona así que simplemente vas a gastar en cualquiera de estas armas este puede gastar en este revólver o puede gastar en este revólver yo creo que te conviene gastar este ya que cuesta menos así que gastas en esto y simplemente va a contar este desafío si en caso no te cuenta puedes comprarte lo que sería la arma exótica lo importante es que tú gastes este estas barras de oro así que amigos ya que es un desafío fácil y siempre ustedes lo pueden completar en los distintos modos de juegos ya sea en refrega duos escuadrón o modo solitario así que amigos vamos con el siguiente desafío rápidamente el día de amigos para completar nuestro desafío número 5 elimina a un oponente a más de 25 metros así que amigos es un desafío fácil y simple ustedes lo pueden completar con cualquier arma pueden eliminar a un oponente recuerda que también puedes usar las arcos los arcos con daño los arcos este los arcos con este explosivos también puedes usar este lo que serían en cualquier cualquier cuestiones sean explosivos suscilios y suscilios así que amigos yo creo que es un desafío fácil y siempre que ustedes pueden completar así que amigos este sería lo que sería el desafío número 5 así que amigos vamos con el siguiente desafío el 10 amigos para completar nuestro desafío número 6 coloca un cristal en la montaña más alta así que amigos van a tener que ir a la educación cercana a una de las antiguas torres de radio alter ego así que esta sería la ubicación exacta donde vas a encontrar este cristal el día de hoy así que van a tener que colocar este cristal el día 27 de mayo este sería la ubicación como pueden ver es este cristal celeste pero cuando lo coloque se va a tomar va a tomar un tono color medio rosado así que amigos o púrpura así que amigos ya que tenemos la ubicación vamos con el siguiente desafío el día de hoy amigos muchísimas gracias amigos para completar nuestro último desafío épico número 7 visitar las ruinas de espectro y sombra así que esta sería la ubicación donde se encontrarían las ruinas de espectro se encontraría ubicado en el tiburón sin cercano castillo coral simplemente van a llegar a esta zona y solamente lo único que van a hacer es visitar estas ruinas que sería las ruinas de espectro solamente llegan a esta ubicación la visitan y simplemente de esa manera completarían la primera ubicación ahora vamos con la siguiente ubicación rápidamente amigos la segunda ubicación que sería las ruinas de sombras visitan las ruinas de sombras sería la ubicación aquí cercano a muelles mugrientos esta sería la ubicación este sería el área donde serían las ruinas de sombras que sería la ubicación podrías ir a esta zona o podrías ir yo creo a la entrada por aquí pero yo creo que por aquí estaría bien así que simplemente vas a llegar a esta zona y solamente vas a visitar lo que es la ruina de sombras este sería la dos ubicaciones que tienes que visitar para completar el último desafío uno de los últimos desafíos épicos de la semana número 11 así que amigos esta sería lo que serían las ubicaciones de la semana número 11 digo de desafío número 7 de la semana número 11 ahora sí vamos con el desafío legendario de la semana número 11 amigos 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!